Bueno, ahí ya más o menos Estaríamos en condiciones No tenemos más gente Bueno, buenos días a quienes ingresaron Últimamente Vamos a iniciar la clase de hoy Vamos a empezar entonces Vamos a empalmar con lo que ya habíamos hablado De funciones de varias variables Ese va a ser nuestro tema Ya habíamos definido un poquito Las escalares, las vectoriales Pero ya le digo, todos estos son temas Como para empezar a ponernos en clima Realmente los temas que importan Son los temas de Que empecé a hablar de límites De continuidad Lo mismo que vimos el año pasado Pero ya amplia Bueno, no sé, creo que están viendo bien Vamos a agrandar un poquito si quieren Sí Ahí creo que lo dejo Sí Bueno Vamos a ver Tenemos más gente Sí Bueno, ahí están viniendo Bueno, tenemos los campos vectoriales Bueno, vamos conjunto También habíamos definido El concepto de conjunto ¿No es cierto? Así que bueno Medianamente vamos completando el elenco Bueno Tenemos uno más Bueno Vamos a ver si Bueno, definimos entorno ¿No es cierto? Todo muy parecido a lo que hablamos El año pasado ¿No es cierto? De intervalo De entorno Abierto Cerrado Línea Frontera Con eso No con eso Bueno Acá ya viene el tema en serio ¿Sí? Bien Ya también la habíamos definido ¿No es cierto? Yo le dije Vamos a definir A partir de izquierda Para ir madurando Bueno Ya la habíamos definido La función de dos variables Para nosotros Las dos variables En principio Van a ser x y ¿No es cierto? Y vamos a identificar con z La variable independiente La variable dependiente Perdón Teníamos entonces Dos independientes X y y Y una dependiente z No obstante Bueno Lo podemos llamar Como querramos Pero Cuando son dos Le llamamos x y Y a las funciones Le llamamos z Cuando sean tres Vamos a entrar a U, B, W, R ¿Sí? Nos vamos a quedar Cortos de variables Porque recuerden Porque recuerden Que vamos a trabajar Con n variables ¿Sí? Bueno Al año pasado Hablamos de campo De existencia O dominio Acá también El dominio De existencia El conjunto de x y Los dos variables ¿No es cierto? Pero El dominio Yo lo voy a tener En el plano Ahora El año pasado Yo tenía en el plano Una línea Que era la función No, no El dominio Va a ser Una superficie En el plano La superficie Puede ser regular O irregular Si es regular Bueno Estará 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 Un cuadrado Estará Estará Un rectángulo Definida Por los extremos Si es irregular Me van a tener Que ver como datos Las funciones Que la definen Al dominio No sé Si ya lo han visto En el práctico Pero bueno Cuando el dominio Es irregular Lo definimos A través de funciones ¿Sí? Bueno También habíamos Definido la frontera Que era la línea Que limitaba El dominio Abierto Cerrado Acotado Imagen A los valores ¿Sí? También hablamos De los valores ¿Sí? Así que bueno Vamos a Entonces La imagen Que es lo importante ¿Dónde? Son los valores Que puede tomar La obra Lo que pasa Es que si yo tengo Que el dominio Es una superficie En el plano La imagen Bueno Directamente Va a ser Los puntos Z Que van a estar En el espacio ¿Sí? Y va a tener Una superficie En el espacio Que ya no va a ser Plana Generalmente Jalabeada De cierta forma Acá habíamos visto También este ejemplo De dominio Que igual que el año pasado Veíamos cuáles eran Las restricciones Que había que dar Al denominador En este caso Son dos ¿No es cierto? Primero Es que El denominador Completo Sea mayor que cero O distinto De cero Puede ser mayor o menos Distinto de cero Sí Puede ser negativo No importa El completo ¿No es cierto? Recuerden que si hay una raíz cuadrada Que le tengo más o menos No hay problema Lo importante Es que No sea cero ¿Por qué no tiene que ser cero? Porque está en el denominador ¿Sí? Bueno Y aparte Otra restricción más Es que este radicando O sea Esta función 9 menos x cuadrado menos y cuadrado Tiene que ser No negativa Tiene que ser mayor o igual a cero La raíz de cero existe Es cero No hay problema Estaríamos en la primera restricción ¿Sí? Pero la segunda Me dice que Tiene que ser Positiva ¿Eh? Bueno Entonces acá puesto que el dominio Se lo hacen excluido ¿No es cierto? La frontera Explícita Igual que el año pasado Cuando yo tenía que ser En función de las variables X y Y la implícita Que en este año Va a ser muy importante Calcular la derivada De la implícita ¿No es cierto? Un tema interesante De examen Yo le voy marcando Pero me pregunto Yo le voy marcando ¿Sí? Los temas de examen Que yo le marque Son los temas comunes a todos Yo sé que Bueno Van a terminar con otro profe Todo eso Pero bueno No importa Lo que yo le diga Es valio para quien sea ¿Sí? Ahí no hay ninguna duda Ningún problema Quédense tranquilos ¿Sí? Los temas son los mismos Los contenidos son los mismos Y el examen Lo van a hacer una parte En la V Que la armamos entre todos y todas ¿Sí? O sea que El cambio de docente No debería influirles ¿Sí? Y si le influye Capaz que sea para bien Bueno Entonces tenemos Explícita Cuando yo directamente Z la función En función de las dos variables Igual que el año pasado Lo vemos claro ¿No es cierto? Z está Y puedo Yo acá tengo una relación Que en relación a X Me relaciona Y Me relaciona Z Pero en forma implícita ¿Ven? Que nosotros La forma general de esto Va a ser G De X Y Igual a cero ¿Sí? En este caso G de X Y 7 Igual a cero Pues son tres variables ¿Ven? ¿Estamos? Bueno Ese sería el caso Entonces una vez Que definimos dos variables Todo lo que yo les dije De dos variables Lo que pasa es que cambia Puede definirse a n variables El problema grave Que tenemos Es la representación gráfica No solo eso Hay varios problemas Pero bueno Cuando yo tengo F de X Y El dominio Es El plano Y La imagen Va a ser Una superficie En el espacio No hay mayor problema ¿Sí? El problema El problema Es que Cuando son Un Tres variables El dominio En tres variables Es un volumen En el espacio O sea que yo ya estoy hablando De un volumen En el espacio Para el dominio Cuando yo aplico La función Me va a dar Lo que yo llamo Un hipervolumen Y ya no va a estar Más en el espacio Porque van a ser Cuatro dimensiones Que todavía No sé cómo representar ¿Sí? Entonces Bueno Directamente Ya no tienen Representación gráfica Para nosotros ¿Sí? Puede venir un extraterrestre Donde ellos manejan Cuatro dimensiones Y lo tiene Pero hoy Con todo lo que estamos acá A menos que se nos haya Colado un marciano Pero en principio Para nosotros No tiene representación En la cuarta dimensión ¿Está claro entonces? Entonces Explícita Implícita De más de dos variables Yo las voy a llamar Directamente así Porque me podría quedar Sin las letras del alfabeto ¿Eh? Yo voy a hablar De n variables X1 X2 Xn ¿Sí? Y por supuesto Que la función Va a ser función De todas estas variables Y la llamo y Porque ya que no la usé La uso acá Pero no hay problema Como la llamo ¿Sí? Y acá le habla Concretamente De la de tres variables Que también La vamos a manejar Sobre todo en práctico ¿No? Y bueno El dominio Va a ser Directamente Un volumen en el espacio Hermoso Es una esfera Por ejemplo Un elipsoide Un hiperboloide De revolución Lo que a ustedes Se les ocurra Ese va a ser el dominio ¿Sí? Y bueno Y La imagen Que Dios nos ayuda ¿Cierto? Va a ser Nosotros decimos Y decimos Que es un hipervolumen ¿Sí? No lo definimos Vamos a lo concreto La de dos variables Independentes Bueno Directamente Ustedes ya saben Que el dominio Va a ser F de X y O sea Una función En el plano ¿No es cierto? Una va Definido por dos funciones En el plano Directamente Por los extremos Ustedes lo definen Como sea Pero lo importante Es que va a ser Una figura En el plano Ese va a ser El dominio ¿En qué plano? En el plano X y Porque yo digo Esto Entonces Ustedes Definen el dominio En este caso Es irregular Es este ¿Sí? Y bueno Cuando yo aplico La función Supongas este punto Este es un punto De coordenadas X y Y Y Realmente Lo llaman P0 Este es un punto P0 P0 Perteneciente Al dominio ¿No es cierto? Perteneciente Bueno Sigue ingresando gente Buenos días A todos los que ingresaron Luego Estamos haciendo Una revisión De lo que vimos La clase pasada ¿Sí? ¿Se dan cuenta Entonces Cómo es la cosa? ¿Sí? Yo voy a tener El dominio acá Bien Bueno Y directamente Yo tengo acá Un punto P0 De coordenadas X y A este punto P0 De coordenadas X y Le aplico La función Y cuando le aplico La función Obtengo un punto M De coordenadas X y Z Porque Z Igual a F De X y O sea El X y Que yo traía Y le agrego El Z Que lo calculo Aplicando la función ¿Sí? Vieron Igual fácil Que el año pasado Pero Entonces Una vez que yo le aplico La función A todos los puntos De este dominio Obtengo acá Una superficie En el espacio Esta cascarita Que ven acá Que es Z Igual a F De X ¿Sí? Es lo que acá le dice Que si por cada punto Trazamos una perpendicular Al plano ¿Eh? Tomamos un segmento De magnitud Z Obtenemos un punto Y esos puntos Va a ser Bueno Directamente La función De dos variables Tiene como imagen Una superficie En el espacio ¿Sí? Una superficie En el espacio Por supuesto Que cualquier recta Acá lo tiene Está en rojo Cualquier recta Perpendicular La corta En un solo punto ¿No es cierto? Eso está claro Bien Bueno Acá le da un ejemplo Que este ejemplo Miren Lo van a ver Como diez veces En el práctico Acá le piden Que grafique Esta función Z Igual a 8 Menos 2X Menos 4Y ¿No es cierto? Acá le dice Acá ya le da la función Z 8 menos 2X Menos 4Y Por supuesto Que este Ustedes ya Han visto Algebra ¿No es cierto? Esta es la ecuación De un plano ¿No es cierto? Un plano En el espacio Apoyado ¿Sí? Bueno Acá lo tiene El plano ¿Eh? Este sería el plano Este plano Sería Esta sería La imagen ¿Sí? Este plano Apoyado ¿Eh? Recuerden que Para X Para X Ustedes van a tener Este ¿Eh? Van a calcular Los valores ¿No es cierto? O sea van a calcular Como ya aprendieron ¿No es cierto? Para X Van a tener que YZ igual a 0 Igual Y ahí calcula Que va a dar 8 Divide 2 Que suele ser 4 ¿No es cierto? ¿Eh? Para Z Todo eso lo han hecho En Áger ¿No es cierto? Para ZX igual a 0 Z igual a 8 Bueno Eso es muy fácil Ustedes ubican Esos 3 puntos Que son las trazas Y ahí tiran el plano ¿No es cierto? Estas 3 líneas Son las trazas del plano Bueno ¿Y el dominio ¿Cuál es? Pues ese sería El plano Esa es la función ¿No es cierto? Y el dominio Es todo ¿No es cierto? Es todo el plano XI O sea que Prácticamente Es el espacio Vectorial R2 R por R Y la imagen Son cualquier número real ¿No es cierto? Pero no se olviden Que es lo que ustedes hacen acá Esto es limitar O es la traza El plano sigue Indefinidamente En el espacio Y acá tenemos Otro ejemplo Acá también Me dan la función Z Que es un hiperboloide De revolución Es un paraboloide En este caso Porque es Z igual a X cuadrado Y cuadrado Solamente Entonces es el paraboloide De revolución ¿Sí? Que es sentado en el origen Porque no tengo componentes En X y en I Que le resten No sumen nada O sea que directamente Es un paraboloide De revolución Que también lo vieron Cuando vieron las cuadricas ¿Sí? Y bueno El dominio también Es todo el plano ¿No es cierto? Y la imagen Directamente Van a ser todo Mayor o igual que 0 Porque es una suma De cuadrado ¿No es cierto? O sea Todo lo real Tal que Z Es mayor o igual a 0 Esto es simplemente No, no, no No pretende reemplazar A nada del práctico Ni nada Simplemente Para que más o menos Tenga Una idea De cómo vamos a trabajar Nada más ¿Sí? No hay problema En esto No debería haber problema Tampoco Bueno Va cayendo gente al baile Seguimos ingresos Bueno Y acá Con lo que ya les dije antes Creo más Variable independiente Oídense No hay gráfico ¿Sí? Bueno Recuerden Ya ahora que están casi todos En primer lugar Les agradezco por la presencia Sé que esto es más complicadito Que la presencia Pero Hacemos lo imposible Porque Tenga la menor dificultad Yo sé que Bueno Ya los prácticos Ya Con el práctico presencial Les va a ser más fácil Pero el práctico cuesta más Adaptarse a esta modalidad Acá no hay problema Porque Más en esta materia Que tenemos ya Un apunto Una guía Muy linda Para seguir No es cierto Que reemplaza cualquier libro O sea que No tenemos mayor problema Vamos a lo que son Las líneas de nivel Vamos a ir definiendo Distintos elementos ¿Eh? Hay varias preguntas En la UB ¿Sí? Referidas Le digo Preguntas para parciales Para exámenes finales Referidas a líneas de nivel Y superficie de nivel ¿Eh? O sea Ya empezamos en serio En esta clase de hoy ¿Sí? Líneas de nivel ¿Qué son las líneas de nivel? Es el conjunto Fíjense muy bien La definición Yo Yo defino Lo van a encontrar Instintamente como líneas O curvas de nivel Es lo mismo ¿No es cierto? Van a ser todos los puntos X y En los que la función Toma el mismo valor Fíjense lo que digo Punto X y Al decir Punto X y Quiere decir que yo La línea de nivel La voy a definir acá ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Eh? Es Muy claro Que la línea de nivel Va a ser la proyección De la intersección Entre la superficie Y un plano paralelo ¿Por qué digo Un plano paralelo? Para mí me interesa Que Z es igual a constante En que la función Tome el mismo valor Supongan ustedes Que trabajen Por ejemplo Con una habitación Rectangular ¿Sí? Y ustedes dicen Bueno Yo voy a poner la función Temperatura en cada punto Del plano ¿No es cierto? Del plano Entonces bueno Directamente entonces Va a ser un plano paralelo Pero siempre sobre el plano Fíjense que acá Lo tienen muy claro ¿Eh? Eh Acá este Este es más fácil Que lo entiendan ¿Eh? El del hiperboloide En el del paraboloide Que usamos antes El mismo paraboloide Que usamos antes ¿No es cierto? Bueno ¿Cómo encuentro? Esto sería el Z ya ¿No es cierto? El Z sería ya la función ¿Cómo encuentro la línea de nivel? Muy simple La definición que es Son todos los puntos En que la función Toma el mismo valor Tomar el mismo valor Significa un plano horizontal De ecuación Z igual a constante ¿Sí? Si yo acá Tiro un plano Z igual a constante Me va a dar esta traza ¿No es cierto? Esta línea Esa línea ¿Es la línea de nivel? No La línea de nivel Es la proyección De esa línea Sobre el plano Error muy común En los exámenes ¿Sí? Es la proyección En el plano Y esta es la ecuación Que ustedes ya la conocen Es la ecuación De una circunferencia ¿No es cierto? ¿Eh? Es la ecuación De una circunferencia De radio raíz de C ¿Estamos? Entonces eso es lo que Le quiero aclarar Por eso es muy importante Esto De decir que es la proyección ¿Sí? No son los puntos En los cuales la función Alcance Sino que es la proyección De esos puntos Sobre el plano aquí ¿Sí? Ese es un error muy común Y superficie de nivel ¡Ay! Me mataron Es en el caso De una función De tres variables independientes Ustedes ahora tienen El dominio es Un volumen En el espacio Ese es el dominio ¿Sí? Entonces Es el conjunto De todos los puntos En los cuales la función Toma el mismo valor ¿Sí? Y bueno La ecuación va a ser La f de x igual a c Y acá se adapta mejor El ejemplo Yo le di la temperatura Porque en la habitación La temperatura varía En los planos horizontales Pero en el espacio Varía en forma más importante ¿No es cierto? Generalmente es más calentito La parte alta Y más frío La parte baja Entonces ustedes encontrarían Los puntos Y bueno Entonces Forma una superficie En el espacio ¿No es cierto? Por supuesto Es que la superficie De nivel Si la miden En el volumen La miden Arriba En el espacio En cambio La línea O la curva de nivel La miden En el plano Por eso es que Uno se llama Curva de nivel Y otro se llama Superficie de nivel ¿Sí? Ustedes tienen que Tomar el trabajo Tomar la temperatura En todos los puntos Y ver dónde Toma el mismo valor Y después Unirlos todos Y obtendrían Una superficie En el espacio ¿Claras la diferencia? ¿No es lo mismo? Es parecido ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Interrumpen No más ¿Sí? ¿Seguro? Bueno Vamos a este tema Que este es otro tema importante ¿Sí? A partir de ahora No hay pérdida Incremento total y parcial De una función Muy lindo Incremento total y parcial Lo vamos a usar mucho Aplicado No así ¿No es cierto? Yo le voy a explicar Este dibujo ¿Eh? Que esto es mejor Hacerlo así Que en la presencialidad Porque este dibujo En el pizarrón Nunca me sale tan bien Como Taja ¿Sí? Fíjense entonces Vamos al dibujito Yo tengo X y Z ¿Sí? Tengo X y Z No acá para no confundir Este no se le hizo todo Yo acá tendría un dominio abajo Que no está dibujado ¿No es cierto? Si yo tomo esta porción Sería el dominio Sería este ¿No es cierto? Este rectángulo que tengo acá ¿Sí? Que va Pero bueno Acá es distinto Acá lo que pretendíamos Era esto ¿No es cierto? Era tomar este punto P ¿Eh? Era tomar un punto P En el plano De coordenadas De componentes ¿No es cierto? Este punto P De componente X y ¿Eh? Acá lo ven claro Yo lo que hago es Yo se lo digo Cómo se generó el dibujo Yo tomo un punto P De componente X y ¿No es cierto? Aplico la función Obtengo Z igual a F de X y Que es el punto M En el espacio Defino este punto F ¿Me siguen? ¿Eh? ¿Qué hago yo ahora? Yo le doy un incremento A este punto P Delta X Le doy un incremento En la dirección X ¿Sí? Lo mismo que hacíamos El año pasado O sea, tenía el punto P Le doy un incremento Del T Y obtenía el punto P Aplico la función Aplico la función Z igual a F de X y Al punto P O sea que sería X cero ¿Eh? Lo llamo X cero Y las componentes Y las componentes Y las componentes Del punto P sub 1 Solamente incrementé X Y lo mantuve constante Por eso es que Las coordenadas acá son X y Y acá son X cero Y ¿Me siguen? Aplico la función Y obtengo el punto N en el espacio Este punto acá arriba ¿No es cierto? Y bueno Ese es el punto N ¿Sí? Y bueno Como yo tengo la función Que es esta Que es esta línea Marcada en rojo Bueno Si yo mantengo este Mantengo acá Este plano paralelo Esto que yo tengo acá Es un incremento Es el incremento de Z ¿No es cierto? Porque esta es la función La función Acá vale este punto Y acá vale Este otro ¿Cuál es la diferencia? Bueno La diferencia es el incremento De la función Z Pero Este X acá Como subíndice Significa Debido solo A la variable X ¿Sí? Los incrementos Siempre los voy a ver En el eje Z No hay duda Pero este va a ser El incremento de Z Referido ¿Eh? Teniendo en cuenta El incremento De la variable X ¿Me siguen? Vuelvo al punto P Mantengo constante X Ahora ¿Cierto? Y le doy un incremento Delta I Entonces me vengo de acá Hasta acá ¿Sí? Obtuve ese puntito acá ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Aplico la función Al aplicar la función Obtengo el punto T En la gráfica de la función ¿No es cierto? Obtengo el punto T Y bueno Esta diferencia T sub 1 T va a ser el incremento De Z Debido solo a I Y bueno Y ahí tendrían entonces Tendrían entonces Los dos Que se llaman incrementos Parciales Porque son debido A una sola variable Si yo Le doy El incremento Delta Z Sería tener en cuenta Los dos incrementos ¿No es cierto? Delta X y delta I Por eso que delta S Este segmento Que tengo acá Es por Pitágoras Simplemente La suma de los cuadrados De los catetos Directamente es el incremento Delta X al cuadrado Más el incremento Delta I Sería este cateto al cuadrado Más este Delta S Es delta X Más delta I Al cuadrado Como lo tengo muy bien Dicho acá Y bueno Entonces cuando yo Proyecto este punto Sobre la superficie Obtengo este punto Y este es el incremento Q Q sub 1 Es el delta Z Lo pongo sin subíndice Porque es el incremento total Este es el incremento parcial Debido solo a X ¿Por qué? Debido solo a X Porque mantuve constante Fíjense que yo acá Ahí lo mantuve constante Y acá lo mismo Acá mantuve X constante Entonces este es el incremento de Z Debido solamente a Y Y acá que yo trabajé con delta S Que tengo en cuenta Los dos incrementos Delta X y delta I Bueno Este es el incremento total Acá lo tienen muy muy claro En este gráfico Total Y los dos parciales Si yo tuviera tres variables Serían tres parciales ¿Sí? ¿Le quedó claro? ¿Sí? Bueno Eso es incremento total Y parcial Bueno Acá lo que le dicen Lo mismo que yo le dije Blah, blah, blah Incrementamos la variable Bueno Entonces Este es el incremento parcial Y así se escribe analíticamente Incremento para esto Se lee Incremento parcial de Z Debido solo a la variable X Es igual La función incrementada Sin incrementar Eso fue siempre así ¿No es cierto? El año pasado Como en el delta X F de X más delta X Menos F de X Acá hago lo mismo Pero F de X más delta X Menos F de X Pero tengo la otra variable Y Que permanece constante Sí, eso lo vamos a usar mucho O sea, yo acá mantengo constante Y Y como lo estoy tomando El parcial Respecto de X Incremento solo X ¿Se dan cuenta? Entonces Z y X Y cuando yo hago el de Y Lo mismo Nada más que yo voy a mantener X constante Y voy a incrementar Y en delta X Ese sería el incremento parcial ¿Y cómo hago el incremento total? Y bueno Yo incremento simultáneamente X e Y Por eso escribo acá Como función incrementada Pongo X más delta X Y más delta X Y el resto La sin incrementar ¿Sí? Estas tres ecuaciones analíticas Que tienen acá Responden a estos test gráficos Que tienen acá Acá tienen este Que acá yo hice F de X más delta X Menos F de X Acá hice F de X De Y más delta Y Menos delta Y Y acá hice Directamente el total ¿Se dan cuenta? Ahí lo tienen entonces Gráfica Y analíticamente Gráfica Y analíticamente Bueno Eso es todo lo que hace Incremento total y parcial ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Me avisan No es así No nos enojamos Van a límites dobles O simultáneos ¿Sí? Por supuesto Acá es entenderlo No saberlo Es distinto Acá tratamos de entenderlo Tratamos de no nos quede en duda Y bueno Ya después Está el proceso de Aprendizaje ¿Sí? La enseñanza va por un lado Pero bueno Lo demás hay que ocuparse Y mucho en esta materia Vamos a límites dobles O simultáneos Vamos al límite Ya el límite se me complica Al tener que trabajar Con varias variables Entonces hay varios tipos De límites Vamos a ir definiéndolo Tranqui Uno por uno Vamos al más fácil Dobles o simultáneos Yo tengo Como siempre Una función F de x y Siempre empezamos Con dos variables El dominio de Ya saben De que estamos hablando Bueno El límite Fíjense La definición Es muy parecida Adaptada Lo que pasa Es que ahora ¿No es cierto? Lo que pasa Es que yo antes Hacía f de x y Menos límites Fíjense Que esta definición Es prácticamente igual Nada más Que yo acá pongo F de x y ¿Sí? Menos l Pero lo que pasa acá La diferencia es esta ¿Ven? Que yo Antes me aproximaba a x ¿Se acuerdan? Límites laterales Derecho e izquierdo Yo me aproximaba Desde la derecha Y desde la izquierda A lo largo de una línea Ahora no Yo ahora voy a tener Que tener en cuenta Un entorno Para definir el límite Un entorno Alrededor del punto ¿Sí? ¿Por qué? Pues yo estoy en el plano ¿Sí? Entonces tengo que Moverme con dos variables Entonces lo que yo hago Es La función es f de x y Definir el dominio de x El límite Es Para cualquier épsilon Sí Mayor que cero Va a existir un delta Igual que antes Igual que año pasó Mayor que cero Está aquí la diferencia Entre la función Y el límite Menor que épsilon Para La diferencia Del incremento Menor que delta ¿Se acuerdan que antes Poníamos x menos a En valor absoluto Menor que e? Es exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Y acá lo tienen Como lo escribimos El límite de x y Cuando yo pongo esto Es decir que trata Pasa simultáneamente Entonces se llama Límite de doble simultáneo Entonces yo pongo Límite De f de x y Para x y Que tiende a x cero y cero Es igual a l ¿Qué implica? Bueno Que la diferencia F de x y Menos el límite Es menor que epsilon En valor absoluto Por supuesto Para todos delta s Menor que cero y menor que cero Es decir que yo estoy Dentro de este entorno Cualquier punto interior Porque es menor que delta Sin considerar la frontera Igual que el año pasado Es menor que delta ¿Sí? Por supuesto que p sub cero Es un punto de acumulación ¿Sí? Igual Y delta s Va a ser directamente La distancia entre los puntos ¿No es cierto? ¿Sí? Cuando yo esté acá adentro Les voy a llamar delta s La distancia de p sub cero Al punto ¿Sí? Así de fácil Y la definición es lo mismo Por más chiquito que sea epsilon Siempre va a existir un entorno También que va a depender de epsilon Donde los puntos van a estar Dentro del entorno ¿Sí? El radio depende De cuanto menores van a ser Los valores de epsilon Menor va a ser el entorno Respecto al delta Es todo exactamente lo mismo O sea que el concepto De límite doble Es exactamente el mismo Pero teniendo en cuenta Las dos variables El problema es este Que acá lo ven muy claro ¿No es cierto? Que yo se los comenté recién El límite es simple Yo La única forma de tender a x cero Era Li era a través de la derecha Pero siempre a lo largo del eje x En cambio yo acá En el entorno ese Lo defino a lo del punto Puedo tender de cualquier forma Tengo infinitas trayectorias Puedo hacer todo un as de rectas Todo por líneas rectas Todos para bolas Todos y pelo Lo que yo quiera ¿Sí? Ese es el problema Entonces El análisis uno Era muy simple Yo sacaba el límite derecho El límite izquierdo Eran iguales Decía Sí señor Hay límite en el punto Cumple la condición ¿Cuál era la condición Para que existiera límite? Que ambos límites laterales Existan Y sean iguales ¿Sí? Eso es el análisis uno Pero ahora la cosa cambió Ahora la cosa cambia Hay infinitas formas ¿Sí? En que yo puedo aproximarme Al punto Porque acá hay algunas trayectorias Entonces Es más difícil asegurar Que hay límite Porque bastaría Que para una trayectoria Determinada No haya límite Para que no exista Límite en el punto Y no puedo trabajar Con las infinitas Entonces bueno Yo en realidad En la práctica Yo puedo decir Que no hay límite Pero tampoco puedo asegurar Que hay Digo bueno Posiblemente hay Si yo pruebo con bar Y me da Pero con que haya una sola Que no hay Por eso es que acá Es más difícil La posibilidad de asegurar ¿Sí? Entonces no es una tarea sencilla Como claramente Si lo hará acá Entonces Si se puede asegurar Que no hay Cuando me da Una trayectoria distinta Pero no se puede asegurar Que hay Cuando yo pruebo Con dos trayectorias Y me da igual Hay algunos métodos Más exactos Como que vamos a ver Como las de las tangentes Todo Pero de cualquier forma Es complejo ¿Sí? Vamos al ejemplo Que por supuesto Yo los ejemplos Se los doy muy rápido Porque ustedes lo ven En el práctico Límite para x y Que tiende a cero cero De esta función Bueno Acá es muy complicado No lo van a hacer nunca Acá lo tendrían que hacer Aplicando la definición De límite ¿No es cierto? Entonces acá le aplican Acá está la propiedad Acá dice Bueno Acá directamente Reemplazan Este x y Por la función ¿No es cierto? Acá dice Que el límite es cero Entonces l es igual a cero Bueno Esto es todo Un desarrollo analítico Bueno Pero claro Acá Es muy difícil Y se puede Para casos muy particulares Vamos a ver Cómo se hace en la práctica En realidad Esto es imposible Se aplica la definición De límite El año pasado También se complicaba Pero acá es imposible ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Para calcular Los límites dobles De los métodos prácticos Directamente Esto es directo Como es en el año pasado El límite De f de x y Que sería x y menos y al cuadrado Para x y Que tiende a 3, 1 Es igual a 2 ¿No es cierto? ¿Por qué es x igual a 2? Porque es muy simple Yo reemplazo x y y Por los valores Los cuales tiende el límite Igual que hacían más Seguramente Lo mismo Nada más quedado Van a hacer 2 O sea x vale 3 Y vale 1 ¿No es cierto? 3 y 1 Entonces 3 por 1 Suele ser 3 ¿Eh? 3 menos 1 al cuadrado Es 1 3 menos 1 es 2 Listo Eso se llama Límite doble o simultáneo ¿Cómo se calcula? Reemplazando Las variables ¿Sí? En la función Por los valores A los cuales Quiero calcular El límite ¿Sí? Y listo Doble o simultáneo ¿Eh? El límite doble o simultáneo Es l igual a 2 ¿Sí? Bien Vamos a este otro caso Límite Para x y que tiende a 3 y 1 Lo mismo ¿Sí? Lo mismo Para acá lo mismo ¿No es cierto? Vaya por donde vaya Le va a dar Porque es 3 y 1 Reemplazan 3 Por 1 y 1 3 por 1 3 ¿Sí? Exacto Bueno, es el quimismo Vamos al del seno Bueno, acá Seno de 3xy sobre x Me da 0 sobre 0 ¿No es cierto? Pues ¿Qué pasa? Cuando x vale 0 Y vale 0 X vale 0 O sea que si tengo 0 numerador 0 denominador Entonces, bueno Tengo que buscar la forma De salvar la indeterminación ¿Eh? Lo hago multiplicando acá ¿No es cierto? Directamente Seno de 3xy ¿Sí? Entonces acá lo multiplico Y divido por 3y ¿Sí? Y bueno Directamente Me va a quedar Este por un lado Y este por el otro Un producto ¿No es cierto? Y bueno Directamente Este es un límite notable Vale 1 Y este vale 0 Porque el límite De 3 por 0 Es 0 El límite de 0 es 0 Y este es un límite notable Que vale 1 ¿Eh? Entonces Me da que L es igual a 0 Y acá tenemos otro ejemplo Que Acá tenemos una indeterminación Pero no tenemos forma Porque tenemos un cuadrado No podemos En estos casos Bueno No se puede usar este método ¿Eh? Porque yo En el otro sí Yo tenía el rebusque De los límites notables Pero acá no Acá cuando yo reemplazo X por 0 Me da 0 más 0 0 0 menos 0 0 Acá no tengo forma Es algebraico Entonces ¿Qué tendríamos que hacer? Buscar algún camino Pero no tiene sentido Porque cualquier camino Que use Después siempre Yo podría poner Por ejemplo Que Y es igual a X al cuadrado Entonces probar Con ese camino 3X al cuadrado Más X al cuadrado Tendrían que probarlo Eso en el práctico Lo hacen Directamente Cuando usted Le da indeterminado No pueden usar Límites Dobles O Este Límites Simultáneos No pueden Tiene que caer En algún método Este es el más común El límite sucesivo Reiterado O iterados Nosotros lo usamos Como límites Reiterados Es lo más fácil Reitero Yo no lo uso Reitero Entonces acá Yo uso trayectorias Pero van a ser trayectorias Muy particulares No van a ser cualquier trayectoria ¿Sí? Van a ser trayectorias Muy particulares Que generalmente Son paralelas A los ejes ¿No es cierto? Esas van a ser las trayectorias Van a ser Paralelas a los ejes Coordenadas Fíjense que lindo Yo tengo ¿Sí? Vamos Vamos Yo tengo como de costumbre El punto P ¿No es cierto? ¿Sí? Tengo el punto P De coordenadas X y ¿Sí? Y tengo que calcular El límite ¿Sí? El límite Para F de X y Para X y Que tiende a X 0 y 0 Que sería el punto P ¿Sí? Entonces yo tengo dos formas De hacerlo paralelo a los ejes Yo no puedo tomar esta trayectoria Porque estoy haciendo por Límites Reiterados O sea que tengo que trabajar ¿Qué puedo hacer? Puedo mantener constante Y Como hice antes Mantengo constante Y Y varío X Obtengo ese punto P Y después mantengo Constante X Y llego a este punto P O si no Podría haber hecho al revés Primero Mantener Constante X Obtengo el punto P Y siempre llego al P Sub 0 O sea es lo mismo ¿Sí? Entonces acá tienen dos trayectorias Y fíjense Que esto lo escribimos analíticamente así Es muy importante para el práctico ¿No es cierto? Yo primero ¿Eh? Mantuve constante Y Entonces yo pongo El límite de F de X y Para X Que tiende a X 0 Que es lo que yo hice En esta línea acá Y después A ese resultado ¿Eh? Mantengo constante Y Entonces tomo el límite Para Y que tiende a Y 0 Después ¿Sí? Una vez que resolví esto Y acá lo mismo Trazo continuo ¿No es cierto? Nada más que al revés Vamos Vamos acá al ejemplo Acá en el ejemplo Lo van a entender mejor ¿Sí? Vamos acá Yo tengo una función denominador ¿Sí? Bueno Si yo quiero aplicar Límites dobles Simultáneos Como usé Como hice en el primer método Me va Voy a tener Voy a tropezar con un problema ¿No es cierto? Voy a tropezar con un problemita Que va a ser este ¿No es cierto? Cuando yo quiero calcular Límites dobles Bueno, acá me mataron Porque directamente Me va a dar De nuevo Me va a dar 0 sobre 0 O sea que estoy en un problema grave No puedo hacer ¿Qué hago para hacer? Siempre acá los problemas son graves Pero los resuelven ¿Eh? Entonces vamos por límites reiterados ¿Eh? O sucesivos Bueno Yo fíjense lo que yo hice acá Yo planteé la función Y pongo que x Tiende a 0 Y yo ahí la mantengo constante O sea Y para mí va a ser una constante ¿No es cierto? Entonces directamente yo tengo Y al cubo acá Y al cubo acá Lo, ¿eh? Directamente yo digo Bueno, voy a tener 2x cuadrado ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar? Bueno ¿Qué pasa Cuando x tiende a 0? ¿No es cierto? Cuando x tiende a 0 Acá me ha quedado 2 por 0 0 Más y al cubo Cuando x tiende a 0 3 por 0 0 0 O sea que me va a quedar Y al cubo Me va a quedar una función Solo de y Ahora Y al cubo Sobre menos y al cubo Porque yo x Ya lo hice también Esto ya murió Entonces me queda Y al cubo Sobre menos y al cubo Y bueno Y al cubo Sobre menos y al cubo Es menos 1 No hace falta O sea Y el límite de las constantes Es que directamente Esto no importaría Sería menos 1 ¿Sí? Y si lo calculo De la otra forma ahora Al revés Primero hago tender y a 0 Si yo hago tender y a 0 Tengo esto ¿No es cierto? 0 Me queda 2x al cuadrado Sobre 3 al cuadrado Esta x La cancelo con esta x Y me queda 2 tercios ¿Pero qué pasó acá? Los pude resolver a los dos Pero me dan distintos Acá me dio como resultado Menos 1 Y acá 2 tercios Entonces ¿Cuál es la conclusión? Como me dio distinto Yo digo No tiene límite Categóricamente Y no me equivoco Si me hubiera dado igual Tendría la duda Bueno Me dieron igual lo sucesivo Puede tener límite Pero si yo para ello Calculaba según una trayectoria Distinta Me daba distinto No podía asegurar Pero yo acá Cuando me da distinto Aseguro que no hay límite Entonces directamente Conclusión No hay límite Lo siguieron ¿No es cierto? Yo primero reemplacé acá x tiende a 0 0 acá 0 acá Me quedó y al cubo Solo y al cubo Y me dio menos 1 Cuando hice acá lo mismo ¿No es cierto? Cuando x tiende a 0 Cuando Y tiende Primero calculé Cuando y tiende a 0 Se movieron estos dos Me quedó 2 tercios Fue todo cancelado Y no son distinto Vamos a este Vamos a este Fíjense que este ejercicio Es curioso Yo tengo este Límite de 2x Tengo este ejercicio Límite sucesivo En el 0, 0 Vamos a hacerlo de prep Me queda 2 por 0 0 0 menos 0 No lo puedo hacer Por límite doble o simultáneo Hago tender x a 0 ¿Qué pasa cuando tengo x a 0? El numerador se me anuló ¿No es cierto? Me queda 0 Y acá me queda Menos y cuadrado Bueno Numerador 0 Directamente Es 0 El cociente Y cuando x Y acá en este otro caso Donde y tiende a 0 Bueno también ¿No es cierto? Los x y Numerador 0 0 Digo Oh que lindo Me dio igual Hay límite Guarda Como le dije antes Si dio igual Puedo decir Puede haber límite Pero no puedo asegurar ¿Por qué? Fíjense Si yo tomo una trayectoria Igual a 2x Igual a 2x Yo puedo tomar y igual a 2x Igual Las que se toman son Generalmente una función simple Igual a 2x 3x ¿No es cierto? Puedo tomar y igual a x La recta 45 Que esa no siempre Puedo tomar La que yo quiero ¿No es cierto? Depende de la trayectoria Que yo tomo Va a ser el valor Fíjense Si yo tomo y igual a 2x 2x X y tiende a 0, 0 Bueno Entonces directamente Yo reemplazo y por 2x ¿No es cierto? Pues yo tomo esa trayectoria Entonces yo tengo y Este sería el ejercicio Que yo tengo Y igual a 2x Yo acá pongo 2x 2x Y acá pongo 3x cuadrado Menos 2x al cuadrado 2 por 2 sería ser 4 4x por x al cuadrado Y me queda 4x al cuadrado ¿Sí? Acá me queda 4x al cuadrado Acá me queda 3x al cuadrado Menos 2x al cuadrado Sería 1x al cuadrado O sea, sería x al cuadrado Cancelo este con este Y me queda menos 4 Y antes me daba 0 Entonces ya Por otra trayectoria Me da distinto ¿Cuál es la conclusión? No hay límite Primero parecía que sí Una trayectoria no ¿Sí? Me hubiera dado esto igual Y tendría que yo probar con otra Por ejemplo, poner x al cuadrado Pero nunca voy a poder asegurar ¿Qué sé yo? Si entre todas las infinitas Hay una Que yo no probé Y esa es la que me jodió ¿Sí? Y este es bastante mejor Que sería límites radiales Tampoco garantizo Toma el límite Un haz de rectas Que pasan por este punto ¿Sí? Un haz de rectas Yo directamente Tengo acá la ecuación Del haz de rectas Como vieron En álgebra ¿No es cierto? Yo tengo el punto X0 Y0 Sería el punto Al cual va Tengo que tomar límite Límite para f de x y Que tiende X0 y 0 Entonces x0 y 0 Va a ser ese punto Yo trazo el haz de rectas Acá Esta es la ecuación Del haz de rectas ¿No es cierto? Recuerden que x y Son las componentes Del punto genérico ¿No? Yo con cada uno Lo voy generando Cada recta Así Bueno Si yo cuando resuelvo El límite Me da ¿Qué función De la pendiente De m? ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo A cada trayectoria Hay un límite distinto Entonces no hay límite En ese caso No hay límite ¿Por qué? Porque depende de m Si no dependiera de m Yo diría que Cualquiera sea La línea que yo trace Como trayectoria De las ¿No es cierto? El límite va a ser el mismo Entonces es un método Bastante más certero ¿No? Bueno Vamos al ejemplo anterior Que era el mismo No sé De este mismo ejemplo Recuerden que Tendría que tender a 0,0 Entonces bueno Yo tenía que trazar Tendría que Escribir La ecuación de la recta ¿No es cierto? Sería Y menos Y0 Que Y0 vale 0 Sería Y entonces Igual a m X menos X0 Entonces la ecuación De las de recta Sería esto ¿Estamos? Porque Esta es la ecuación de las Esto vale 0 Esto vale 0 Entonces me queda Y igual a mx Que es lo que yo puse acá Y igual a mx Y bueno Esto entonces Es súper sencillo Directamente El límite Yo en vez de y Pongo mx En vez de y Pongo mx Yo tengo 2x Mx 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 al cuadrado Y bueno Y bueno Ahí estamos ¿Sí? Yo tengo Directamente 2x Mx Y acá tengo 3x al cuadrado Menos Mx al cuadrado ¿No es cierto? Bueno acá yo sacaría El x al cuadrado Factor común Cancelo Bueno algebraicamente Llegó a esta conclusión Y bueno ¿Qué pasa? Y bueno Me queda la m acá Si me hubiera eliminado La m ¿No? Quedó la m Chao Listo Para m igual a 1 El límite 1 Y para m igual a 2 El límite menos 4 Por eso Llegamos a la misma conclusión Que antes No hay límite ¿Sí? Bueno y acá les doy otro ejemplo Que también lo hace primero Por límite sucesivo Lo vamos a ver todo ¿No es cierto? Y cuando calculo los radiales Fíjense Va a ver los radiales Fíjense que lindo Cuando calculo los radiales ¿Sí? X y que tiende al punto 0,0 ¿Eh? Bueno acá también Planteo la ecuación de la recta ¿Eh? También es 0,0 Así que la ecuación de la recta Es y igual a mx Y bueno Entonces yo reemplazo Y acá por mx Y bueno ¿Eh? Entonces Acá ¿Qué pasa? Cuando x tiende a 0 ¿Eh? Se me anula el numerador Al anularse el numerador Me da 0 el resultado ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno Que cualquier recta Que pasa por ese punto ¿Sí? El límite es el mismo Pero esto queda claro Si yo elijo En vez de rectas O una trayectoria curva Por ejemplo Una parábola Por ejemplo Podría haber elegido Una palabra de tercer grado Vamos a elegir una de segundo Para ser más fácil 2x al cuadrado Entonces en vez de y Pongo x al cuadrado Y acá lo mismo En vez de y Pongo x al cuadrado ¿Eh? 2x al cuadrado Por x al cuadrado 2x a la cuarta Se suman Acá que tengo potencia de potencia Se multiplica 4 Tengo esto Y bueno Cuando yo 2x a la cuarta Bueno Operando algebraicamente Cuando x tiende a 0 ¿No es cierto? Si yo lo opero algebraicamente Esto me va a quedar Un medio Un medio Entonces me da 0 acá Y un medio acá No hay límite Por eso acá le doy esta conclusión En negrita Porque es muy importante ¿Eh? Todos estos métodos Sigue para decir Cuando la función No tiene límite Pero no Podemos decir Que sí Tiene límite Esa es una gran diferencia Con análisis ¿Eh? Acá Puedo decir que no tiene Pero no que tiene Bueno Eh Las propiedades son las mismas El límite de la suma La suma de los límites El producto de los productos La diferencia es lo mismo ¿Sí? Eso lo van a ver en el práctico Lo van a usar O sea que no Vamos a ver otro temita Que es continuidad ¿Sí? Así Después nos queda solamente derivada Continuidad ¿Ustedes se acuerdan De la continuidad En análisis 1? ¿No es cierto? Cuando una función Era continua Tenía que cumplir Tres condiciones La primera ¿Cuál era? La función Tiene que existir Tiene que estar definida En el punto La segunda Era que tenía Que haber límite Y la tercera Era que ambos valores Debían coincidir ¿Sí? Acá son las mismas condiciones Lo que pasa es que Son más difíciles de probar Las condiciones Son las mismas Dos Yo tengo como siempre La función Z Igual a F De XI Para X Que tiende X0 Y que tiende X0 Es continua Si es igual Al valor del límite O sea que el límite Tiene que ser el valor De la función En el punto Entonces Vamos a las condiciones Primera Bueno Nosotros la primera Que vimos era esta Que la función Esté definida En P sub 0 O sea Tiene que existir F de X0 Y 0 Tiene que existir La segunda Tiene que haber límite De P de XI Para Cuando P Tiende a P sub 0 Tiene que haber límite Y la tercera Es esta Que el límite De F de XI Para X Tiene que ser igual Tiene que ser igual Al valor de la función En el punto No aprendimos Nada nuevo Entonces acá Les pido un ejemplo Les da un ejemplo acá Lo vemos rapidito La función Z Igual a 2X Y más X Es continua Bueno en el punto 2 Dicen que es continua Porque bueno Yo cuando me da El simultáneo Me da ¿Cierto? Es que El límite doble 2 por 0 es 0 ¿No es cierto? Y acá No Era el 2, 3 Bueno Punto P es 2, 3 Entonces tengo 2 por 2 4 Más 3 7 O sea Hay límite La función tiene límite Existe Sí 7 Y coinciden los valores ¿Viste? Es un ejemplo muy tonto Pero yo ahora tengo Dominios Igual que el año pasado Yo sacaba Continuidad en un punto Y continuidad en un intervalo Acá hay un dominio Para ser continua En un dominio Tiene que ser continua En todos Los puntos Del dominio ¿Sí? Y si en algún punto No se cumple Bueno Hay lo que llamamos Los puntos de discontinuidad Ya vamos a ver después Que a lo mejor El punto de discontinuidad Por ejemplo Es un agujerito Una superficie en el espacio Y un punto de un agujerito Ahí tengo una discontinuidad ¿Sí? Bueno Eh Punto de discontinuidad Por supuesto Que la discontinuidad En continuidad Se puede hablar De dos tipos De discontinuidad Esencial O evitable ¿Sí? Entonces Continuidad ya lo vimos Vamos a ver ahora Discontinuidad La discontinuidad Puede ser Esencial o evitable ¿Cuándo es evitable? Directamente De una sola forma Es evitable Cuando existe El límite doble ¿Sí? O sea Ustedes Saca la función Existe el límite doble Pero hay algún punto En el cual La función No es continua Bueno Entonces se llama Evitable Y si directamente Si no existe El límite Es esencial Ahí no puedo hacer nada No la puedo evitar ¿Sí? Entonces Esa sería la clasificación De discontinuidad Evitable Y esencial Vamos a ver primero La evitable ¿Sí? Existe el límite Pero la función No es continua O sea El límite existe Pero la función No es continua Como ya recién le dije Bueno Hay un agujerito En ese punto ¿Cómo se puede evitar? Redefiniéndola Y dándole A la función En ese punto El valor del límite Pues para eso Tiene que existir límite ¿Se dan cuenta? Por eso se llama Evitable Porque yo No es continua Pero después Vamos a analizar Esta función Seno de 3XY Sobre XY En el origen De coordenadas ¿No es cierto? Ya lo calculamos antes ¿No es cierto? Me daba una determinación Y me daba Que era cero Lo hicimos por límite Y me daba cero Pero la función No está definida O sea El límite existe ¿No es cierto? Porque acuérdense Que aplicamos límites notables Multiplicamos Y dividimos por 3Y Cancelamos El límite notable Y me daba cero Límite existe Pero la función No está definida En el punto Porque me da cero Sobre cero Entonces No hay función Entonces La función Tiene límite Es evitable ¿Qué hago Para que sea evitable? Y la redefino La replanteo La reformulo La hago de una forma distinta Entonces me queda Para cualquier XY distinto Del origen Del cero cero Es el valor De la función Y Cuando tome El valor cero Que no está definida Le doy el del límite Entonces Por eso es que Yo la redefino En algunos libros Lo van a tener Como un asterisco La redefina No importa Yo la redefino De dos formas ¿No es cierto? Yo tengo que decir Que este tipo de funciones Tiene valores distintos Cuando XY es cero cero O cuando XY es distinto De cero cero Cuando XY es distinto De cero cero Vale la función Esta Entonces Directamente Yo la transformé En continua La hice Continua En medio de preco La hice Continua ¿Sí? Esos serían entonces Los ejemplos clásicos De continuidad Evitables ¿Sí? Bueno Eso sería entonces Lo que es límite Vamos a seguir un poquito No sé Nos falta ver bien Las discontinuidades A ver si lo tenemos Acá se me acabó Lo que yo tenía acá Estoy en la página 20 Vamos a buscar la 21 ¿Sí? Vamos a buscarla acá Bueno Ya la buscamos Vamos a buscarla Si la encontramos acá Vamos a buscarla Vamos a buscarla Vamos a la otra Acá estamos en derivada En el capítulo ya estamos en derivada Bueno Bueno, yo tenía un cuadrito muy interesante que analizamos, llegamos un poco más lejos en lo que eran las ecuaciones diferenciales acá tenemos ya, claro, sí, bueno, acá no lo tiene bueno, hay un cuadrito muy interesante que yo no lo tengo acá a ver si lo tengo acá bueno, ya después se lo voy a subir después para que lo charlemos en la próxima clase, y eso lo ven en el práctico, ¿no es cierto? porque ahí tenemos el grado de primera especie, segunda especie cuando existen ambos límites, son finitos, no les quiero complicar ahora yo lo tengo en un Word, en una fotito en algo lo tengo, yo se lo subo después y lo vemos lo dejamos para la próxima, así lo vemos bien a veces no está acá, el año pasado lo subimos bueno, ya se lo voy a no hay problema, vamos a la unidad 2 directamente ahora vamos a empezarla, como siempre la dejamos planteada y la próxima clase se lo vamos a se lo vamos a dar así lo ven lo ven más claro vamos acá de nuevo vamos a buscarlo acá sí, lo van a abrir en el práctico de cualquier forma, ¿no es cierto? pero me gustaría comentárselo yo un poquito así no es más fácil bueno, voy a dar solamente el concepto de derivadas derivadas parciales de una fruta fíjense que hasta nosotros ahora antes hablábamos de derivadas acá no, ahora se nos complica porque tenemos dos variables entonces yo tengo que hablar de derivadas parciales ¿qué significa esto? parciales es que yo voy a mantener una constante ¿no es cierto? voy a trabajar, yo únicamente puedo trabajar con una entonces yo tengo dos variables entonces voy a tener que definir primero mantengo constante x y después mantengo constante y y voy a tener dos derivadas parciales ¿sí? entonces vamos a analizarlo con dos con dos variables que es más fácil ustedes tienen una función z de f de x y es de dos variables vamos a conseguir que yo la mantengo ahí constante y hago variar solamente x ¿sí? o sea solamente va a variar x y va a ser constante y le va a pegar duro ¿eh? y bueno entonces directamente yo lo planteo de esta forma acá uso el signo jacobiano digo derivada esto se lee derivada parcial de f de x y con respecto de x recuerden que y es constante la definición es la misma que vimos el año pasado profe disculpe creo que no estamos viendo el pdf que está mostrando ¿no lo estás viendo? entonces para sí me pongo la teoría ya lo buscamos de nuevo que lo tengo uu ecuaciones diferenciales pasa a mí me iban a sacar corriendo bueno ahí está ¿sí? ahora lo ven ¿verdad? ahora sí profe sí profe sí profe sí profe para que tampoco este es el anterior vamos a compartirlo ahora sí el texto ahora sí si no lo ven ahora si lo busco de nuevo no profe era eso era eso profe se ve bien ahí está ahora sí ¿lo ven bien ahí? ¿se está cargando? sí ahí sí bueno estamos de acuerdo entonces ahí delante acá fíjense este signo significa jacobiano sería derivada parcial df de x y con respecto a x es igual al límite para delta x que tiende a cero ¿sí? de el incremento parcial ¿se acuerdan cuando vimos recién incremento total y parcial? esto se lee incremento df de y debido solo a x porque y es constante dividido delta x que es la que tiene así y bueno ahí lo tienen acuérdense que esto era f de x más delta x menos f de x dividido delta x ¿sí? entonces eso es como el cosiente incremental el año pasado profe es lo mismo nada más que acá te aparece el y este es el mismo que el cosiente incremental que definen antes lo que pasa es que yo acá tengo que dejarla ahí son dos variables pero la mantiene constante ¿sí? exactamente lo mismo y acá te lo mismo para ahí yo digo derivada parcial de f de x y con respecto al cosiente incremental que el mismo antes nada más que yo acá tengo que aclarar esto que es respecto solo a y ¿sí? pero son los incrementos no son totales sino que son parciales ¿sí? entonces vos tenés f de x ahora sí vos mantienes x constante que en la práctica ¿qué significa? en el ejercicio van a repetir x como está vos tenés dos x y lo dejás o sea lo mantienes constante solo con y ¿sí? entonces va y acá tienes la otra anotación nosotros la que usamos es esta que es la que más nos gusta en la práctica no le ponemos x y bueno le ponemos solamente esta o si no esta ¿no es cierto? con un apóstol que significa derivada primera y derivadas sucesivas también primera segunda tercera bueno entonces las reglas para calcular son las mismas que para la de una sola variable ¿sí? es importante decir ¿qué variable y la otra queda constante? ¿sí? bueno demás variables también fíjense acá yo tengo esta función ¿no es cierto? bueno yo tengo que z igual a f de x y la función de dos variables x y y entonces ¿cuál va a ser la derivada parcial de z respecto de x? muy simple yo ahí lo repito como está lo mantengo constante y queda como está y al cubo constante y la derivada del coseno es menos el c entonces me queda menos igual al cubo el c ¿sí? y la derivada de z respecto de y bueno yo ahora mantengo constante x por eso que x era coseno de x y lo mantuve constante ¿y qué derive y? la derivada de y al cubo ¿cuál era? era la derivada de y al cubo era y cuadrado ¿no es cierto? me queda 3 y cuadrado por coseno y bueno acá tienen otro ejemplo otro ejemplo tranquilo acá tienen todos los ejemplos ¿sí? acá tiene una función de tres variables cuando tiene una función de tres variables es exactamente lo mismo nada más que van a tener tres derivadas parciales porque tienen tres variables respecto de x a y y a z y fíjense cuando yo calculo la derivada parcial respecto de x de x ¿acá qué hago? bueno directamente yo mantengo y z constante yo repito como está y cuadrado dividido z y acá lo repetí y cuadrado dividido z y derivo solamente x ¿sí? la derivada de x al cubo era 3x al cuadrado por 5 15x al cuadrado ¿sí? y bueno cuando hago respecto de lo mismo mantengo el x y el z constante el x y el z constante entonces me queda x al cubo sobre z y directamente tengo y al cuadrado es 2y 10y y bueno y cuando le hago respecto de z exactamente lo mismo ¿no es cierto? z acá sería ¿no es cierto? como z a la menos 1 entonces bueno mantengo x al cubo y al cuadrado mantengo todo esto constante y directamente me quedaría menos 1 menos 1 menos 2 y acá es cuando a mí me dicen en un punto directamente una vez que ustedes lo resuelven reemplazan x e y por 1 y 2 ¿sí? y así es todo bueno no los quiero cansa tampoco sé que ha sido una clasura vamos a ver interpretación gráfica ¿sí? interpretación gráfica las derivadas y ya en la próxima clase empezamos ya con derivadas parciales sucesivas ¿sí? lo agendamos derivadas parciales sucesivas que es igual que el año pasado lo que pasa es que acá se entra a recomplicar que son varias variables entonces igual próxima clase entonces derivadas parciales sucesivas ¿estamos? bueno vamos ahí bueno este temita como siempre el último tema lo revisamos ¿eh? por las dudas acá lo tenemos ahí se me han cansado 4 así que bueno aguanten 5 minutitos ya le termino por lo menos un pantaloso para que lo vean tranquilo interpretación gráfica ¿sí? ustedes tienen una función Z igual a F de X y que está representada en este gráfico ¿sí? bien la interpretación gráfica ¿eh? directamente se complica bastante yo tengo que la derivada de F de X y con respecto de Y ¿no es cierto? la derivada va a ser una tangente pero en este caso ¿qué pasa en este caso? cuando yo estoy trabajando con la derivada para hacer respeto de Y X es constante entonces yo estoy haciendo gráficamente ¿qué es la representación gráfica de X igual a constante? y es el plano X igual a constante que sería este plano entonces yo trazo el plano corto ¿no es cierto? trazo el plano y corto la superficie y este punto que tienen acá el T este punto que tienen acá ¿no es cierto? este que viene de T a M sería la intersección de con la y bueno y con la curva sería este MT ¿no es cierto? esta línea que tiene acá es la intersección de ese plano ¿sí? y bueno lo que yo hago directamente después a partir del plano al punto M la supera esto ya lo ya lo ¿cierto? tengo X igual a constante yo incremento Y en delta y hago lo mismo ¿no es cierto? X igual a constante incremento Y en delta Y acuérdense que me estoy moviendo en el plano X igual a constante ¿no? entonces yo en ese mismo plano hago esta rayita llego a este punto incremento Y en delta Y y ahí ¿sí? después hago el incremento ¿sí? entonces directamente acá obtengo este punto T ¿no es cierto? este punto T bueno este sería el incremento debido solamente a a la variable Y y bueno hago lo mismo ¿sí? cuando hago la otra derivada directamente la tangente esta esta es la interpretación gráfica sería la tangente a esta curva intersección con el plano ¿sí? y bueno pues yo hago tender esto a cero ¿no es cierto? cuando este delta I tiende a cero ¿no? ¿qué pasa? cuando delta I tiende a cero estas rectas que son secantes se transforman en la tangente exactamente lo mismo y en la otra es igual ¿sí? no le quiero complicar entonces sería la tangente de beta y en este caso la tangente de alfa siempre medido con el semieje positivo de las X igual que el año pasado ahí viene la interpretación tangente de beta y otra vez la tangente de alfa ¿sí? directamente es la tangente de la comunicación de las rectas tangente a la superficie en la dirección del eje O ¿sí? o sea acá está muy bien analizado el dibujito para el otro el otro no pues sería complicar la vida la función se incrementará en tt1 que es lo que ya les dije antes se incrementa en esto ¿sí? ese sería el incremento de la función debido solo a I pues este es constante bueno y directamente acá tenemos el punto este aquí acá tienen que ser debido solamente a I ¿no es cierto? y otra razón por supuesto es la tangente con la secada tangente de la I es muy simple pero bueno hay que entender ¿sí? directamente hay que entender por eso le digo ustedes directamente van por el punto de este ángulo delta ¿sí? el gama que tienen acá este ángulo phi perdón que tienen acá ¿no es cierto? a medida que delta I tiende a cero es la recta secante esta recta secante secante se va haciendo ¿eh? cada vez más próxima al punto M y en el límite va a ser directamente el valor de la tangente entonces directamente va a ser este va a ser tangente de alfa y cuando hagan la otra lo mismo ¿no es cierto? acá sería lo mismo cuando yo incremento X el plano I igual a constante que sería este el plano I igual a constante yo incremento M voy hasta acá de ahí ¿no es cierto? incrementando M ahí vario X a X y es constante lo que yo tengo acá este N esta línea lo tengo acá sería el incremento debido solamente a X ¿sí? también tengo una línea secante ¿no es cierto? acá cuando yo trazo el ángulo la voy después tengo acá directamente la tangente y bueno eso es todo ¿sí? tengo directamente la tangente bueno no sé si tiene alguna duda alguna pregunta ¿no? ¿seguro? no pero hay que estudiar hay que estudiar pero de verdad es que lo entiendo te vuelvo a decir de verdad es que ustedes lean esto y no le parezca chino antiguo ¿no es cierto? que lo entiendan ¿sí? si se ponen a ver tienen que hacer asociar con análisis bueno y función derivable bueno por supuesto ¿no? es derivable en el punto si son únicas y infinitas esto es muy importante ¿se acuerdan que el año pasado era que tenía que ser admitir en el punto tangente única y infinita y acá también pero para que sea derivable en un punto por supuesto que tiene que cumplirse para las dos derivadas parciales ¿sí? entonces cuando las derivadas parciales son únicas y finitas en el punto la función es derivable ¿sí? también las funciones derivadas son continuas eso ya lo saben bueno jóvenes no los termino de cansar próxima clase empezamos con derivadas parciales sucesivas ¿sí? próxima clase derivadas parciales sucesivas si lo quieren ir viendo en el apunte lo van viendo es bastante más complicadito ¿sí? bueno si no hay dudas preguntas simplemente bueno les agradezco por la presencia hasta el final ¿sí? de quienes han sobrevivido ¿sí? este bueno no hay dudas cualquier consulta que tengan durante la semana la hacen por los canales habituales y bueno estamos viendo entonces próximo lunes misma hora mismo canal ¿sí? gracias muchas gracias profe muchas gracias muchas gracias 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 gracias